La mujer que abrió la puerta tenía el cabello grisáceo y un aire de elegancia serena y distinguida. Dagny tardó varios segundos en darse cuenta de que su vestido era una simple bata de algodón de estar por casa. ¿Puedo ver al señor William Hastings? preguntó Dagny. La mujer la miró durante el más breve instante de una pausa. Era una mirada extraña, inquisitiva y grave. ¿Puedo preguntarle su nombre? Soy Dagny Taggart, de Taggart Transcontinental. Oh, pase por favor, señorita Taggart. Yo soy la señora Hastings. El comedido tono de seriedad sonó en cada sílaba de su voz, como una advertencia. Su conducta era cortés, pero no sonrió. Era una casa sencilla en los alrededores de una ciudad industrial. Ramas desnudas de árboles se dibujaban contra el frío y brillante azul del cielo por encima de los escalones que conducían a la casa. Las paredes del salón eran de un gris plateado. La luz del sol daba sobre el pie de cristal de una lámpara con pantalla blanca. Más allá de una puerta abierta, una salita para desayunar estaba revestida de papel en blanco con puntos rojos. ¿Conocía usted a mi marido por negocios, señorita Taggart? No, nunca me he encontrado con el señor Hastings, pero me gustaría hablar con él sobre un asunto de negocios de crucial importancia. Mi marido murió hace cinco años, señorita Taggart. Dagny cerró los ojos. El sordo y contundente golpe contenía las conclusiones que ella no tuvo que convertir en palabras. Ese, entonces, era el hombre que ella estaba buscando y Rirden tenía razón. Por eso el motor había sido abandonado en un montón de chatarra. Lo siento, dijo tanto a la señora Hastings como a ella misma. La sugerencia de una sonrisa en el rostro de la señora Hastings era de tristeza, pero el rostro no tenía ninguna marca de tragedia, solo una grave expresión de firmeza, resignación y tranquila serenidad. Señora Hastings, ¿me permite usted hacerle unas pocas preguntas? Desde luego, siéntese, por favor. ¿Tenía usted algún conocimiento sobre el trabajo científico de su marido? Muy poco, ninguno, en realidad. Nunca hablábamos de eso en casa. Él fue, un tiempo atrás, ingeniero jefe de la 20th Century Motor Company. Sí, fue su empleado durante 18 años. Quería preguntarle al señor Hastings por su trabajo allí y la razón por la que lo dejó. Si usted puede decírmelo, me gustaría saber qué pasó en esa fábrica. La sonrisa de tristeza y de humor volvió a invadir el rostro de la señora Hastings. Eso es lo que me gustaría saber a mí también, dijo. Pero me temo que ya nunca lo sabré. Sé por qué se fue de la fábrica. Fue por ese atroz esquema que los herederos de Jed Starnes implementaron allí. Él no estaba dispuesto a trabajar en esos términos para esa gente. Pero había algo más. Siempre he sentido que algo pasó en la 20th Century Motor Company, algo que él nunca quiso contarme. Estoy sumamente ansiosa de saber cualquier pista que usted tenga la amabilidad de darme. No tengo pista de ello. He intentado adivinarlo y me he rendido. No puedo entenderlo o explicarlo. Pero sé que algo pasó. Cuando mi marido se fue de la Motor Company, nos mudamos aquí. Y él aceptó un trabajo como jefe del Departamento de Ingeniería de la Acme Motors. Era una empresa que estaba creciendo y tenía éxito en esa época. Le dio a mi marido el tipo de trabajo que le gustaba. Él no era una persona propensa a tener conflictos interiores. Entonces, siempre estuvo muy seguro de sus actos y en paz consigo mismo. Pero, durante un año entero, después de irnos de Wisconsin, se comportó como si estuviese torturado por algo. Como si estuviese lidiando con un problema personal que eran capaz de resolver. Al cabo de ese año, vino a mí una mañana y me dijo que había renunciado a la Acme Motors, que se iba a jubilar y que no trabajaría en ningún otro lugar. Le encantaba su trabajo. Era la vida entera para él. Y, sin embargo, parecía tranquilo, seguro de sí mismo y feliz, por primera vez desde que llegamos aquí. Me pidió que no le cuestionase sobre el motivo de su decisión. No le pregunté nada y no me opuse a ello. Teníamos esta casa, teníamos nuestros ahorros, teníamos lo suficiente para vivir modestamente el resto de nuestros días. Jamás descubrí su motivo. Continuábamos viviendo aquí, tranquilos y muy felices. Él parecía sentir una alegría muy profunda. Tenía una extraña serenidad de espíritu que yo nunca había visto en él. No había nada raro en su comportamiento ni en su actividad, excepto que, a veces, muy raramente, salía sin decirme a dónde iba o a quién iba a ver. En los últimos dos años de su vida se fue un mes entero cada verano. No me dijo a dónde. Por lo demás, vivió como siempre había vivido. Estudiaba mucho y se pasaba el tiempo dedicado a sus propias investigaciones científicas trabajando en el sótano de nuestra casa. No sé lo que hizo con sus notas y con sus modelos experimentales. No encontré ningún rastro de ellos en el sótano después de su muerte. Falleció hace cinco años de un problema cardíaco del que venía sufriendo de un tiempo para acá. Dagny preguntó desesperanzada. ¿Conocía usted la naturaleza de sus experimentos? No, sé muy poco de ingeniería. ¿Conoció a usted a alguno de sus amigos profesionales o colegas de trabajo, alguien que pudiese haber estado al tanto de su investigación? No, cuando él estaba en la 20th Century Motor Company, trabajaba tantas horas que teníamos poco tiempo para nosotros mismos y lo pasábamos juntos. No teníamos ninguna vida social. Nunca trajo a sus colegas a casa. Cuando estaba en la Motor Company, ¿le habló a usted alguna vez de un motor que él había diseñado? Un motor totalmente nuevo que podría haber cambiado el curso de toda la industria. ¿Un motor? Sí, sí. Habló de él varias veces. Dijo que era un invento de incalculable importancia, pero no fue él quien lo había diseñado. Era el invento de un joven ayudante suyo. Vio la expresión en el rostro de Dagny y añadió lenta y burlonamente, sin reproche, solo como tristemente divertida. Ya veo. Oh, lo siento, dijo Dagny, dándose cuenta de que su emoción le había saltado la cara y se había convertido en una sonrisa tan obvia como un grito de alivio. No pasa nada, lo entiendo. Es el inventor de ese motor quien le interesa a usted. No sé si aún está vivo, pero al menos no tengo motivos para creer que no lo esté. Daría la mitad de mi vida por saber que lo está y por encontrarlo. Es así de importante, señora Hastin. ¿Quién es? No lo sé. No sé su nombre ni nada sobre él. Nunca conocí a ninguno de los hombres del equipo de mi marido. Me dijo solo que tenía un joven ingeniero que algún día revolucionaría el mundo. A mi marido no le importaba nada de la gente excepto su capacidad. Creo que ese fue el único hombre al que él tuvo en estima. No lo dijo, pero yo lo deduje por la forma en que hablaba de su joven ayudante. El día que me contó que el motor había sido completado, recuerdo cómo sonaba su voz cuando dijo Eso fue más o menos un mes antes de la muerte de Jed Starnes. Nunca más habló del motor o del joven ingeniero después de eso. ¿No sabe usted qué fue del joven ingeniero? No. ¿No puede sugerirme algún modo de encontrarlo? No. ¿Usted no tiene ningún indicio, ningún rastro para ayudarme a averiguar su nombre? Ninguno. Dígame, ¿era ese motor tan extremadamente valioso? Más valioso que cualquier estimación que yo pudiese darle. Es extraño porque, ¿sabe? Yo pensé en eso una vez, algunos años después de que saliéramos de Wisconsin y le pregunté a mi marido qué había sido de aquel invento que él decía que era tan fantástico. Me miró de un modo muy extraño y respondió Nada. ¿Por qué? No me lo quiso decir. ¿Puede usted recordar a alguien de todos los que trabajaron en la 20th Century Motor Company? ¿Alguien que conociese al joven ingeniero? ¿Algún amigo suyo? No, yo... Espere, espere. Creo que puedo darle una pista. Le diré dónde encontrar a un amigo suyo. Ni siquiera sé el nombre del amigo, pero sé su dirección. Es una extraña historia. Mejor le explico lo que pasó. Una noche, unos dos años después de habernos mudado aquí, mi marido iba a salir y yo necesitaba nuestro coche esa noche. Así que me pidió que lo recogiera después de cenar en el restaurante de la estación de ferrocarril. No me dijo con quién iba a cenar. Cuando me acerqué conduciendo la estación, lo vi a él en frente del restaurante con dos hombres. Uno de ellos era joven y alto. El otro era de más edad. Parecía ser muy distinguido. Seguiría reconociendo a esos hombres en cualquier lugar, porque tenían el tipo de caras que uno no olvida. Mi marido me vio y los dejó. Ellos se alejaron hacia el andén. Un tren estaba llegando. Mi esposo señaló al joven y dijo, ¿Lo has visto? Es el muchacho del que te hablé. ¿El que es un gran inventor de motores? Dije. El que lo era, me contestó. ¿Y ya no le dijo nada más? Nada más. Eso fue hace nueve años. La primavera pasada fui a visitar a mi hermano que vive en Cheyem. Una tarde nos llevó a la familia a dar un paseo largo en coche. Fuimos por parejes solitarios muy bonitos, allá arriba en las montañas rocosas, y paramos en un restaurante al lado de la carretera. Había un hombre muy distinguido y de pelo gris al otro lado del mostrador. Yo no paraba de mirarlo mientras nos preparaba bocadillos y café, porque sabía que había visto su cara antes, pero no podía recordar dónde. Continuamos el viaje y ya estábamos a varios kilómetros del restaurante cuando me acordé. Tiene usted que ir allí, es en la Ruta 86, en las montañas, al oeste de Cheyem, cerca de un pequeño complejo industrial junto a la Lennox Cooper Foundry. Suena raro, pero estoy segura de ello. El cocinero en aquel restaurante es el hombre que yo vi en la estación de tren con el joven ídolo de mi marido.